...a las diferentes personas que ya oficialmente representen a EREF y que ya luego, estas personas podrían dar los diferentes actos que tengan lugar tanto a nivel provincial como llegado al caso a nivel estatal o en las circunstancias que se vayan a la excepción. Y bueno, sin más, pues, en aquel momento de abrir una apertura para cualquier intervención que se realiza por lo que sea. Y muchas gracias. Gracias.